Hola amigos de Despertano Salud, muy buen día, mi nombre es Hugo Robin y en esta ocasión quiero contestar algo que muchas personas me han preguntado muy casualmente en los últimos días. He recibido muchos correos y llamadas sobre específicamente qué poder hacer o cómo poder eliminar piedras en el riñón. Perdón, en este caso en la vesícula biliar. Y también, ¿por qué no le damos el plus al riñón? Y casualmente hace como unos 10 días estuve en una entrevista de televisión y radio y me dediqué a hablar de este tema. ¿Por qué? Porque es algo que probablemente a ti o a alguien que conoces le está pasando y que lo más común es que nos digan no hay otra solución, hay que operar. Y eso es completamente ridículo, ¿no? Los grandes expertos en el área de la salud, los verdaderos expertos, nos dicen que mínimo el 95% o más de las cirugías de vesícula biliar se pueden evitar. Imagínate, los verdaderos expertos como Andreas Moritz, el naturópata europeo, dicen que el 95% como mínimo de las cirugías de vesícula biliar se pueden eliminar, se pueden evitar por medios naturales de cómo eliminar piedras, en este caso de la vesícula y del hígado también. Y del riñón, ¿por qué no? No, y para eso hay cosas que tú debes de saber que son muy importantes, pero lamentablemente se nos han ocultado estas cosas porque es información que no quieren que sepamos. Hay una hierba, una hierba sagrada del Amazonas que tienen cientos de años utilizándola, que ya está comprobado científicamente, que en menos de dos semanas o en dos semanas a lo mucho, puede eliminar en el más del 95% de los casos cualquier tipo de piedra que haya en la vesícula o en el cuerpo. Imagínate, en ridículas dos semanas. Sin embargo, antes de mencionarte esa hierba, quiero que sepas lo siguiente. Para mí hay dos ingredientes que son los más importantes, los principales, que idealmente debes incorporar para que puedas tener una desintoxicación de vesícula biliar e hígado adecuadamente. No puede ser posible que tú vayas con un médico o vayas a algún hospital y te digan tienes problemas con la vesícula y tu hígado está bien. Eso no es posible. Si la vesícula está mal, el hígado está mal. Es así de sencillo. Aunque aún cuando en los estudios de laboratorio te digan que está todo bien, preocúpate, porque lo normal de hoy en día es estar enfermo. Esos estudios se basan en una población a la cual determinan como normal y a eso normal le dicen que está bien. Y eso no es cierto. Lo normal de hoy en día es estar enfermo y lo natural es nunca enfermar. Y te lo puedo comprobar porque tanto yo como unos amigos tenemos varios años que no nos enfermamos de nada. ¿Por qué? Porque tenemos esa habilidad de desarrollar el arte de no enfermar. Pero en fin, vamos a pasar a las cosas. Antes de que tú puedas hacer una desintoxicación de hígado y vesícula biliar, para que puedas eliminar las toxinas y las piedras en este caso, efectivamente, y no se reabsorban o se quedan atoradas en tu cuerpo, tienes que limpiar los intestinos primeramente, antes que cualquier otra cosa. Por ello, yo recomiendo que la primera desintoxicación que tú vayas a realizar sea una intestinal. En este caso, yo recomiendo y facilito el suplemento llamado Oxy Powder, que es una limpieza intestinal a base de oxígeno. Entonces, ya que tú limpiaste tus intestinos y que le has permitido que la principal vía por la cual se van a eliminar esas toxinas y piedras esté limpio, esté libre, entonces sí, adelante. Vamos a seguir con lo que viene siendo cómo eliminar piedras de la vesícula. Hay dos principales ingredientes. Si tú no usas estos dos principales ingredientes, literalmente no vas a tener efectividad en cualquiera que sea tu desintoxicación. Específicamente regresamos a lo mismo, piedras, ¿no? ¿Cómo eliminarlas? ¿Cómo podemos evitar esa cirugía que es costosa, riesgosa e innecesaria? Todos los órganos del cuerpo tienen algo que estar haciendo en nosotros. El creador nos equivocó, ¿ok? Entonces, dos principales ingredientes. Número uno, necesario, vital, es manzanas, jugo de manzana o vinagre de sidra de manzana. Ojo, no vinagre de manzana. Tiene color y saborizante artificial. No queremos eso. Queremos vinagre de sidra de manzana. Manzanas orgánicas fermentadas durante varias semanas que tienen un poder nato para alcalinizar el cuerpo, eliminar sales, ácidos acumulados, mejorar la hidratación, proveernos de excelentes cantidades de potasio, llamado el mineral para rejuvenecer, regresarle la elasticidad a los tendones, ligamentos, músculos, etc. Entonces, ¿por qué la manzana? Porque la manzana tiene una propiedad llamada ácido málico, ¿ok? Y este ácido lo que hace es suavizar, reducir, hacer lodo las piedras para que puedan ser eliminadas fácilmente, ¿ok? Tú tienes unos conductos por donde pasa la bilis, con lo cual drena la vesícula biliar, que son de escasos milímetros, 5 milímetros, 6 milímetros. Hay muchas personas que tienen piedras de hasta un centímetro. Ahora, ¿cómo te imaginas tú poder eliminar, al menos con facilidad, esas piedras si tus conductos no miden más de 4, 5, 6 milímetros, dependiendo de cuál sea de ellos? Entonces, lo que hay que hacer es hacerlas más pequeñas, suavizarlas, que al momento en que vayan a salir del cuerpo, no nos sea doloroso. No queremos eso, ¿ok? No sé tú, pero yo no, ¿eh? Entonces, hay que suavizarlo, ¿no? Y yo recomiendo algo que viene siendo vinagre de sidra de manzana, ¿ok? Viene a... más adelante te explico cómo se hace el protocolo. Hay un artículo aquí abajo de este video que puedes visualizar, ¿ok? Entonces, este vinagre es el único que hasta ahorita yo recomiendo. Se llama Brax, vinagre de sidra de manzana, porque tiene todas las características ideales. Crudo, con sus enzimas, probióticos, en fin, excelente en potasio, entre otras cosas, ¿no? Entonces, este es el primero de los dos ingredientes que yo recomiendo para que tú tengas una efectividad eliminando piedras, y en este caso, ¿por qué no? Limpiar hígado, limpiar vesícula biliar. Ahora, lo siguiente es esa famosa hierba que te digo que no la dan a conocer. En cuanto te la mencione, vas a decir, ¿qué qué? ¿Por qué nunca me han hablado de ella, no? Esa hierba, como te he dicho, ha sido utilizada por las tribus del Amazonas, por chamanes, inclusive, con increíbles resultados. Y, como te digo, estudios científicos han demostrado que en ridículas dos semanas, dos semanas, puedes eliminar todas las piedras que tengas en tu cuerpo, en el más del 95% de los casos que se han estudiado. Imagínate, es un porcentaje altísimo, ¿ok? Y ridículamente económico. Y esa hierba se llama chanca piedra. Chanca piedra, C-H-A-N-C-A, piedra, ¿ok? Que literalmente significa rompe piedras. Y esta piedra es, wow, o sea, investiga, métete a Google, métete a algún buscador y búscala ahí chanca piedra y te vas a dar cuenta de lo asombroso que es esto, ¿no? Y lo puedes encontrar, difícilmente, pero si lo vas a encontrar, lo puedes encontrar en té, en hoja suelta para hacerlo té, en extractos líquidos. O, en este caso, yo recomiendo y facilito el suplemento llamado Livetrex. Livetrex, ¿por qué? Porque una de sus hierbas que tiene es chanca piedra. Literalmente hay como, hasta ahorita, lo mucho que he investigado, he encontrado como tres productos en el mercado, nada más que agregan chanca piedra. Y uno de ellos es este, con las ventajas de que es kosher, silvestre, orgánico, etc. O sea, es calidad, ¿no? Realmente calidad, ¿no? Oh, esto es un multinivel y esto es calidad. No, realmente calidad, ¿no? Y en mi libro, en un solo capítulo, demuestro cómo encontrar calidad, ¿no? Pero, en fin, si tú usas estos dos ingredientes, manzana, jugos de manzana o manzana orgánica, obviamente. ¿Por qué? Porque año con año se sacan cuáles son las frutas y verduras más contaminadas de cada año en Estados Unidos hacen eso. Y ya llevan dos años seguidos que la número uno, la más contaminada de las frutas, es la manzana. Y probablemente por eso murió Blancanieves. No sabemos si el veneno que utilizó la bruja era un pesticido o no. En fin, manzana, de preferencia orgánica, hecha jugo, utiliza un jugo de manzana y lo que viene siendo vinagre de sidra de manzana. Y finalmente, mínimo chanca piedra. Si tú utilizas esas dos sustancias, garantizado, que en dos semanas a lo mucho, obviamente haciendo una limpieza intestinal previo a ello, en dos semanas a lo mucho, tú eliminas tus piedras de la vesícula biliar. Y después de eso, puedes acudir con el médico que te dijo que no había opción, que únicamente mediante operación, y puedes comprobarle con estudios que ya no están esas piedras ahí. Garantizado, ¿no? Entonces, yo facilito estos suplementos. Muy recomendado. Lo puedes encontrar aquí abajo en mi página. Y eso es lo que te quería compartir el día de hoy, porque realmente es información que realmente, y cuando digo realmente funciona, ¿ok? Y yo creo que no hay peor lucha que lo que no se hace. Si no lo intentas, ya está en ti, ¿no? Entonces, es lo que te quería compartir el día de hoy. Espero te funcione. Déjame saber tus resultados. Se despide de ti, tu amigo en la salud. Hugo Robin. Hasta luego. Chau.